Muy buenas tardes. A nombre del Gobierno Nacional queremos invitarles a todos los ecuatorianos que no se han inmunizado con sus dos dosis y la dosis de refuerzo, a que acudan estos días y los días subsiguientes a los centros de vacunación que están implementados por el Ministerio de Salud Pública. También queremos buscar la forma de ayudarles a que cuando salgan a pasear en un centro comercial vamos a tener zonas de vacunación. Nosotros queremos proteger a los ecuatorianos y el día martes estamos iniciando un acto en la ciudad de Ambato con el señor prefecto provincial para insistir y buscar el apoyo de todas las comunidades que pertenecen a las zonas rurales para que también ellos nos ayuden. Tenemos una preocupación. La costa ecuatoriana en general tiene el menor índice de vacunación. Por lo tanto, aprovechemos. Recuerden que esto es un proceso entre ustedes y nosotros. Ustedes acuden a la vacunación y nosotros les colocamos las vacunas. Con su apoyo, con el apoyo de todos los ciudadanos, vamos a conseguir que hasta finalizar el mes de septiembre tengamos vacunados con dos dosis y una de refuerzo a 10 millones de ecuatorianos.